Me gustaría compartir con ustedes el gusto de darte una sorpresita a mí, y es que justamente de su disco anterior. Tantos poco a poco vamos creciendo. Me recuerdo hace tres años cuando vine y apenas había dos camaritas y mis dos amigas fieles. Y ahora ya vamos creciendo el número de Sofía de decir que me van acogiendo un poquito más y que el trabajo de Solmín está teniendo su fruto. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, muchísimas gracias por formar parte de esto, y venimos a presentar un disco que se llama Ahora. Así que estoy dispuesto a que me hagan todas las preguntas que quieran, que sientan y que se les pase por la cabeza ahora que en este momento. Un lugar que no escribía antes, creo que es una madurez. No buscas el éxito, pero si el éxito te viene dado, sobre todo yo lo veo en foros, por el mensaje o por dónde vas dirigido, pues a lo mejor en determinados momentos sí tienen que ver, no lo sé. Son preguntas complicadas, los veo más profundos que... ¿Y ustedes en cada... ven el canal? Hola. Hola, Luis, buen día de aquí en mi web. En tus próximas producciones te gustaría incluir a un otro cantante mexicano, Luis Miguel Alejandro Pernández. Por favor. ¿Ya la escucharon? Claro, es una mercancía. Pero eso no surge así a trijera, eso tenemos que pues tomarnos un día y hacer... Te agradezco. Te agradezco por el aviso. Aviso a navegantes. Hola, ¿qué tal? A mí me gustaría que nos hablaras un poquito del video, dónde fue grabado, cuánto demoró y, obviamente, alguna anécdota curiosa que haya habido dentro de la grabación. Bueno, la grabación fue en Santa Marta, que es la tierra de Carlos, donde viven sus padres. Él vive en Bogotá, pero es donde nació él. Y fueron... estuvimos una semana grabando y fue la verdad que una experiencia maravillosa porque el sitio es paradisíaco absolutamente. Habla de las creencias. Habla de cómo no nos damos cuenta de que simplemente somos lo que creemos. Y que, mira, el otro día tuvo en España una polémica tremenda, porque hubo el... se celebró el Día de la Mujer y salieron 8 millones de mis conciudadanas, salieron a defender sus derechos y salieron a defender lo que todos consideramos justo, que es sobre todo la igualdad en los sueldos. Porque creo que, si igualas los sueldos, muchas creencias se van a ver afectadas, ¿no? La creencia de que es el hombre que tiene que llevar el dinero a casa, aquí, 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 al final eso va a la base de la pirámide del machismo y del micromachismo. Eso para mí es muy importante. Pero yo cometí el error, o no, en una entrevista de prensa escrita, de decir que yo no podía decir que me sintiera feminista. Y la gente se arrasó las vestiduras. Entonces, vamos a ponernos en la situación, ¿para qué vale que 8 millones de mis conciudadanas salgan a la calle a pelear, a hacernos ver que somos machistas? Y que nosotros nos coloquemos en el lazo y dicen, oye, hoy soy feminista. No. El machismo se combate individualmente, igual que cualquier otra creencia. Si uno es envidioso, se va a pasar la vida criticando a los demás, hasta que mire uno dentro de sí mismo y se da cuenta que tiene envidia. Pues exactamente lo mismo, si uno es machista no puede salir con un lazo de que yo soy feminista, entonces no se consigue nada. Vivimos en una sociedad machista y lo que tenemos que hacer es un ejercicio de introspección y de darnos cuenta de que lo somos y solo aceptándolo lo podemos trabajar. Así de sencillo. Y de esto habla de Javier Barrio. De las creencias. Pero igual que hace 500 años te mataban por decir que la tierra era plana, ahora tampoco tenemos razón. Ya sabemos. Ya sabemos. ¿Quién no sabe que el hombre y la mujer es lo mismo? Pero arrastramos un inconsciente colectivo de machismo que poco a poco tenemos que vencer entre todos. Igual que de muchísimas otras creencias. El maltrato a los animales. Muchísimas otras cosas. Que evidentemente el ser humano evoluciona. Y bueno, es algo que se va a dar. Que se va a dar. Que necesita de la lucha. Ciudadana también. Pero que se va a dar. Pero se va a dar siempre y cuando. Se va a dar mucho antes. En vez de nos colgamos medallas. Nos analicemos. Y hagamos un ejercicio de introspección. Y digamos, coño, pues sí. Pues yo aquí he sido machista. O bueno, pues yo aquí. Eso es lo que para mí es importante de las clientes. Identificarlas en uno mismo. Gracias Andrés.